En estos días de pandemia, la recomendación es hacer actividad en la casa. Si no estás acostumbrado a hacer mucho deporte, no hay que volverse loco. Hay que mantener una carga moderada, a baja de intensidad. O sea, si uno está acostumbrado a hacer deporte, tres, cuatro horas por semana, uno puede perfectamente, en ese caso, aumentar la carga de trabajo, tanto de intensidad como de fuerza, con lo que tú tengas en la casa. Lo importante es no exponerse, lo importante es no hacer deporte en el lugar en que se cubre la gente para evitar contagiarse y ser contagiados.